Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, buenas tardes y bienvenidos Estamos en la licitación pública local ADQ Diagonal LPL Diagonal 003 Diagonal 2020 Correspondiente a la contratación de seguros Para el parque vehicular del gobierno de Tepatitlán de Morelos también Muy bien Bueno, comentarles Primero, antes que nada una disculpa por haber empezado un poquito tarde de lo establecido Hemos tenido un día muy pesado, muy concurrido Estuvimos viendo aquí la comisión y analizando Las preguntas que nos llegaron vía correo electrónica fueron demasiadas Entonces el comité lo que está analizando ahorita es que el área requiriente Las analicen bien y les den contestación En base a eso, pues les queremos pedir que se va a hacer una junta posterior Que es el jueves 11 Este jueves 11 No, este jueves a las 9 de la tarde Jueves 6 A las 9 de la mañana Debido a que nos vamos a pegar esto Y la ley, el artículo En el artículo 63 Fue el numeral 4 de la ley de compras gubernamentales Estamos pegando a eso Y pues decirles que Esas de las empresas que asistieron Vienen siendo, seguro está firme Seguro está firme S.A.S.B. Con su representante María Isabel Nery Olavarrieta Y Ana Laura Roble Romero De CHU Seguros México S.A.S. Y en este caso Por cuestión de tiempos Llegaron Van a estar como oyentes Cristina Alejandra Rodríguez Camacho De Seguros Potosí El Potosí S.A. Y Guillermo Romero Villalobos De Cualitas S.A. S.A. De Seguros S.A. Comentarles eso Y vamos a dar lectura al acta Para meter a tenerlo mucho Ya habíamos elaborado el acta Se ponen Damos lectura a la junta aclaratoria De la administración pública local ADQ-LPL-003-2020 Correspondiente a la contratación De seguros para el parque vehicular Del gobierno municipal De Tepecilar de Morelos Siendo las 11 horas Cuarenta y un minuto Del día 4 de febrero de 2020 En la sala de juntas De la dirección de pura vida De Tepecilar de Morelos Y contrataciones de servicios Del Estado de Jalisco Y sus municipios Así como el artículo 163-165 De reglamento de compras De bienes y contrataciones De servicios para el municipio De Tepecilar de Morelos Jalisco Se dio inicio a la junta aclaratoria De la administración pública local ADQ-LPL-003-2020 Correspondiente a la contratación De seguros para el parque vehicular Del gobierno municipal De Tepecilar de Morelos Jalisco Estando presentes Los servidores públicos E integrantes del comité De adquisiciones La ciudadana Norma del Carmen Orozco González Regidor a presidente Del comité de adquisiciones El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla Presidente del consejo De desarrollo rural Sustentable El licenciado En contraria pública Elpidio Rodríguez Velázquez En representación Del titular del órgano interno De control El licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez Asesor jurídico y vocal Permanente De este H Comité de adquisiciones El ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez Director de Produría Municipal Así como los invitados Especiales La ciudadana María del Carmen Gallegos De la Mora Regidora El licenciado Terencio Ramírez Torres Jefe de Egresos Y la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes Jefe de Patrimonio Municipal Como área requiriente Y estando presentes Los visitantes María Isabel Nery Ola Barrieta Representando a Seguros Afirme SADCB Ana Laura Robles Romero Representando a La compañía Chup Seguros México SADCB Y en este mismo acto Se presentaron Los ciudadanos Cristina Alejandra Rodríguez Camacho Representando a La compañía De seguros El Cotosí S.A. Y el ciudadano Guillermo Romero Villalobos Representando a La compañía Cualitas C.A. De seguros S.A. de C.B. En calidad de dientes En virtud de no presentar La carta de intención Para participar De conformidad Con los actos Señalados En el artículo 63 Fracción segunda De la ley De compras Gubernamentales En la generación Y prestación De servicios Del estado De cariño De sus municipios Además Señalados En los requisitos Para participar De conformidad En las bases La bienvenida Estuvo a cargo De la presidente Del comité De decisiones La regidora Norma del Carmen Orozco González Quien acelió El uso de la voz Al licenciado José Mauricio Valgas Gámez Asesor jurídico Vocal permanente De este comité De decisiones Quien manifestó Que por gran cantidad Por la gran cantidad De preguntas Presentadas Por los leitantes Y en virtud De que el día a día Fue un día inhábil Para este municipio Solitamos que con fundamento En el artículo 63 Número 4 De la ley De compras gubernamentales En las generaciones Y prestación De servicios Que a la letra dice En caso de ser necesario Al concluir Cada junta De aclaratoria Podrá señalarse La fecha y hora Para la celebración De anteriores juntas Considerando Que entre la última De esta Y el acto De presentación Deberá existir En un plazo De al menos Tres días naturales La junta va a ser el jueves Y el proceso sigue igual El martes Que sería la apertura De sobre Nada para que lo tomen En cuenta Por lo anterior Manifiesto Se pone en consideración Que se ponga La presente junta Se proponga La presente junta Aclaratoria Para el día jueves 6 de febrero De la presente anualidad En punto de las 9 horas En esta misma sala De contas Lo anterior Con el fin De que el área Jurídica De este comité Y el área Requiriente Puedan analizar Bien las preguntas Presentadas Por los leitantes Y darles una Correcta contestación Aprobado Por los presentes Se concluye La presente junta De aclaraciones Siendo las 153 horas Del día 4 de febrero De 2020 Entonces se pone En consideración El acto Se somete a votación Se somete a votación Sigue el mismo proceso Sigue el mismo proceso Nada más La junta Sería el El acto Solo una duda Mi relación social Solamente es SA No sé si quieres Ah, lo modificamos Que ahora mismo Sí, sí está mal ¿En cuál es? Perdón Shop Seguros México SA ¿En la primera Córdoba México Mesa Deja a ver Así en la parte de acá Pues ¿Mesco Esa Mezco Esa 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 La 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 ¿Por qué Hacemos Este La 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 Gracias. 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 Gracias.